Hola a todos, aquí estamos por segunda vez esta semana. No sé si habéis escuchado el especial de cine que hicimos con Paco Casado, pero os lo recomendamos. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, Matías. Con mucho optimismo hacia el futuro, Mati. ¿Ah, sí? Mucho. Sí, sí. Estoy optimista porque, claro, piensa Matías que tenemos una apuesta en este podcast, la tecnología de la década, pero tenemos que tener un plan B, Mati. Porque torres más altas han caído y me congratulo de que en este podcast tenemos a un experto en metaverso, Matías. Ya al oyente se lo llevábamos adelantando que me iban a invitar a este viaje de la Comisión Europea para hablar del metaverso. Y no sé si quieres que te lo cuente ahora o te lo cuento luego cuando hablemos de Apple, porque yo creo que el episodio de hoy no solo va a tener inteligencia artificial. Bien, bien. Pues después, a fondo, un poquito de metaverso y muchísimo de todo lo de la guía de esta semana. Vale, porque lo que tenemos que comentar antes que nada es que este episodio de Monos Estocásticos vuelve a estar patrocinado con nuestros amigos de vitaminaj.com, que Antonio ya ha probado, yo ahora explico porque todavía no lo he probado, pero Antonio ya ha probado el jamón y el lomo y no sé qué más nos han mandado, pero estamos bastante contentos. Claro, yo he descubierto tres cosas con este patrocinio, Matías. Una es, me gusta tanto el lomo como el jamón, es decir, bueno, nivelazo, vitamina J, estaba todo fantástico, pero la sorpresa ha sido el lomo, que estaba a un nivel inesperadamente excelente, ¿no? Me ha encantado. Luego, me gusta mucho el rollo de Maxi. Maxi es el que lleva vitamina J y a mí lo que me gusta un poco es de poder seguirlo en redes, que te cuente historias de su trabajo, de cómo es él, que de alguna manera, bueno, esto de comprar en remoto y el comercio electrónico, pues tiene ese punto que a veces puede ser impersonal, ¿no? Pero esta conexión un poco con el que realizo el producto a mí me da como muy buen rollo, ¿no? De poder seguir a quien le estoy comprando. Y luego un descubrimiento, Matías, que nos ha permitido esta promoción, que es, eres el mejor yerno del planeta, Matías. Sí, porque yo directamente le regalé el jamón a mi suegro. Ni siquiera pasó por mi casa. Directamente lo mandé a casa de mi suegro y me mandó un WhatsApp. No voy a abrir aquí delante de todo el mundo el WhatsApp, pero básicamente me dijo, Matías, buenos días, está riquísimo, muchas gracias. Así que he cumplido, Antonio. Claro, ahí yo, mis cálculos eran, bueno, Vitamina J, muy guay, muchas gracias, visitadlo, comprad el jamón. Arroba Maxi Portes, por cierto, Antonio está hablando de Maxi, pues arroba Maxi Portes, por si queréis seguirlo en Twitter. Y luego una derivada de ese patrocinio, Matías, que es, bueno, tú tienes hermanos pequeños, primos, primas, yo tengo un chico y una chica casaderos. Entonces, claro, si el nivel de yerno van a mantener tus familiares es el tuyo, a mí, se dice, me rentaría mucho esa relación. Podemos volver a los matrimonios concertados, Matías. A ver, tú tienes, también te digo, un paladar bastante exigente. Que te haya gustado el Vitamina J, pues dice mucho del Vitamina J. ¿Hablamos de inteligencia artificial antes de pasar al metaverso? Pues vamos a hablar y vamos, bueno, porque hay noticias en el frente Google, que sigue ahí gazapado, Matías, pero está haciendo movimientos de calado, estratégicos. Hemos hablado varias veces de DeepMind, hemos hablado también de Google Brain, que eran esas dos divisiones, y ahora son una sola, ¿no? Bueno, sí, era casi post-populi que no se llevaban bien, no se iban juntos de vacaciones cuando llegaba el verano los de DeepMind y los de Google Brain. Y bueno, Google ahora, que la inteligencia artificial y el realizar productos que no estén, no solo escondidos detrás del buscador, no solo escondidos detrás de su sistema publicitario, sino en frente del usuario, se ha convertido en prioritario y urgente, creo que ha querido quitarse el ruido interno y fusionar ambas divisiones. DeepMind procede de una compra, Google Brain es, digamos, un departamento que era orgánico dentro de la organización, y bueno, da la impresión de que ha ganado DeepMind. Sí, porque han dejado a Demis Hassabis como CEO, como director de esta nueva división, y el que era el fundador y director de Google Brain, que era Jeff Dean, lo han dejado como científico jefe, una cosa así, ¿no? Le han dado un premio de consolación. Y te puedes llevar el juego del programa, ¿no? Y además DeepMind en el nombre de la división, eso dice mucho, porque la mayoría de las compras de Google o de cualquier multinacional, ¿no? Te acaban sumergiendo, incluyendo, y se impone, digamos, un poco la cultura y los principios del comprador. Pero que DeepMind está ahí todavía en el nombre, dice mucho de la fuerza y el nivel que tienen en el equipo. Es cierto que es una victoria de DeepMind, pero también he visto el enfoque contrario, y que por lo visto en DeepMind era difícil para controlar por parte de Google. Él hubo, creo que la intención también de separarse de la compañía y que eso no fue fructífero. Y también que no tenían mucha ilusión por integrar inteligencia artificial en los servicios de Google, ¿no? Ellos tenían aspiraciones mucho más grandes. Claro, esto yo sigo mucho a Xavi y a él lo que le mola es, hemos hecho esta investigación para los descubrimientos de las proteínas, y esto va a ayudar a la investigación del cáncer, y lo damos todo gratis. Creo que a él le va ese rollo. Eso le mola muchísimo y le da mucho bombo cada vez que lo sacan, porque es lógico, ¿no? Pero no le he visto nunca tuitear, hemos mejorado un 0,01% el CTR en los anuncios. Eso no se lo ha visto ponérselo nunca, ¿no? Y claro, ahora llegan tiempos de paso a producción y de conflicto entre los equipos de ética maximalistas, todos aquellos que dicen queremos ir a riesgo cero o a riesgo casi cero, y digamos las divisiones de negocio y de producto de Google que quieren entrar en los mercados ya. Entonces la posición de Xavi no va a poder ser muy estirada y no se va a poder poner muy de perfil, creo yo. Pues Google DeepMind va a estar supervisada por un consejo científico que va a supervisar los retos más grandes que va a tener la investigación de DeepMind, y nosotros vamos a seguir viendo lanzamientos. Yo creo que ahora sí que van a pisar el acelerador. Sí, y tenemos dos lanzamientos de Google. De hecho, no son la releche, pero el mundo de Google de leía se mueve. Uno tiene que ver con VAR, ya saben los oyentes de monos estocásticos, que es el mejor chat basado en inteligencia artificial, y quien quiere saber por qué, pues tiene que escuchar el capítulo anterior, el de cine no, el anterior al anterior, y han anunciado que ya puede escribir código. Hasta ahora digamos que solo chateaba, solo contaba texto, y ahora añaden esta posibilidad como chat GPT, bueno, contemplan varios lenguajes, etcétera, y bueno, un pasito más para VAR. Y la otra es una noticia local, ¿no? Porque al final ha sido VirusTotal la que ha presentado una plataforma de ciberseguridad dentro de Google, Security AI Workbench, basada en un modelo grande de lenguaje, y efectivamente hecha en Málaga por el equipo de Bernardo Quintero. Bueno, así que tendríamos que traer a Bernardo un día para preguntarle cómo funciona esto, ¿no? Sí, sí, bueno, en los detalles técnicos lo mismo, Bernardo, nos queda un poco lejos, Mati. No, pero yo creo que sería una chulada, ya tenemos un objetivo, que es ir a todos los eventos malagueños, en los que pongan canapés, por supuesto, y en los que vaya Bernardo para intentar rodearlo y sacarle para el podcast. Yo creo que Bernardo estará contento con estos desarrollos, porque él, sobre todo, es un ingeniero, él no quiere ser manager de nada, él quiere hacer cosas chulas. Eso es lo que nos contó, por lo menos. Volvemos a hablar de Snapchat en este humilde podcast, porque Snapchat... Humilde, humilde, Matías. El mejor podcast de inteligencia artificial. El mejor podcast de inteligencia artificial. Solo seguido de cerca por otro. No lo vamos a nombrar más, porque le damos mucha promo, pero... Bueno, en audiencia es debatible que sí, que somos el mejor podcast de inteligencia artificial. Y volvemos a hablar de Snapchat, porque siguen dando vueltas con ese chatbot de IA, que ya está disponible. Voy a compartir para mis amigos de YouTube. La noticia que ya está disponible en todo el mundo, para todos los usuarios, y gratis. O sea, que esto lo están pagando ellos, y además te contesta. A lo mejor tarda horas en contestarte, pero te va mandando mensajes, ¿no? Sí. Bueno, ellos lo plantean algo así como que... Bueno, que sí, que es un chat básicamente con el que tener conversaciones. Como tu amigo de inteligencia artificial te puede sugerir actividades divertidas, atención. Te puede desear feliz cumpleaños. Y bueno, claro. De hecho, incluso creo que tenía... No sé si ya han lanzado, estaba en el roadmap, que te pudiera devolver imágenes también, ¿no? No porque sea un modelo multimodal, sino porque es multimodero. Bueno, no vamos a un poco a enredarnos mucho en la parte técnica, pero, bueno, ahonda en este fenómeno de las personas virtuales, personas hechas con inteligencia artificial, que van a estar en nuestros entornos sociales, Matías. Bueno, si ya empiezan a mandarnos espontáneamente imágenes... ¿En qué caso de uso has pensado, Mati? Me surgen preguntas. ¿Qué pedagén le mandarías tú a tu amiga? Amigo, perdón. O amiga, claro. Puede asignarle el género que tú quieras. Fíjate que ha habido ya, como en todos los casos de chatbots y agenerativas, pues se han buscado los casos más polémicos, de alguna manera, ¿no? Que, bueno, le han pillado haciendo gaslighting a usuarios, mintiendo acerca de tener su ubicación, e incluso dar consejos sexuales a preadolescentes. Claro, esto se ha presentado como negativo. Lo de la ubicación lo vi y era muy gracioso. ¿Tienes mi ubicación? No. Dime pizzería cercana. Y le decía pizzería cercana. Una buena pillada. Bueno, entonces en línea con las grandes corporaciones tecnológicas, Mati, como siempre. Ha sido entrenada con esos datos. Bueno, fíjate, yo creo que está bien que esta guía de consejos sexuales, yo estoy a favor de eso, no lo veo polémico, pero yo lo reduciría a un consejo sexual básico, Matías. Si estás chateando con un avatar de inteligencia artificial, no estás cerca del sexo. Fin del consejo, básicamente. Oye, pues no es mala idea. Le doy puerta grande a esta idea de que si los adolescentes acaban hablando con chatbots, porque al final, si lo pensamos desde el punto de vista de una persona a lo mejor más tímida que no tiene tantos amigos y que no se relaciona con tanta gente y que no le devuelven los follows y que no le contestan los mensajes, pues esto, ojo aquí, porque esto puede acabar siendo algo grande para mucha gente. Y si aprovechan las empresas esto para, por ejemplo, educar sobre educación sexual, pues interesante. Ha sacado una idea interesante, Antonio, y que yo creo que puede dar que hablar en el futuro. Sí, el caso es que está siendo un poco polémico el despliegue de esta mi, mi, bueno, voy a decir en español, mi IA, porque está recibiendo muchas notas negativas en las App Store, digamos, porque, digamos un poco, lo han puesto a piñón, ¿no? Como en tu lista de amigos te lo ponemos lo primero y se queda ahí fijo. Y claro, eso a muchos usuarios los tiene cabreados, los usuarios que no están en esa corriente y que tú dices, Matías, los que tienen mucha actividad, pues les molesta esta usurpación en la prioridad de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esto es un poco como las nuevas aplicaciones preinstaladas del móvil, ¿no? Es decir, tú quieres usar las tuyas y lo que te gusta, pero no, 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 aquí te ponemos a piñón la que tenemos nosotros que hemos pensado. Bueno, yo imagino que lo alterarán, lo cambiarán y solucionarán esto. De todas maneras, también tienen otro proyecto porque Snapchat va a tope que es el de conversaciones con personajes históricos a los carácter AI. A carácter AI está creciendo tantísimo que le están saliendo imitadores y ahora Snapchat también va a integrar eso en su servicio. Otra red social que está muy subida a estos temas, sobre todo en generación de imágenes, es TikTok. Ya hay un montón de filtros ya que utilizan IA generativa en TikTok y ahora, además, vas a poder crear tu avatar basado en inteligencia artificial, que esto, cada 2x3 se hace viral, una nueva aplicación que lo permite porque los resultados son, pues, bastantes resultantes. De hecho, tú en el CrossFit, Antonio, tienes una imagen generada por IA, que es tu cara. Yo creo que eso suele un gran problema, que es a los tíos que somos guapos, Matías, tú, yo, ¿no? Un gran atractivo, pero luego la cámara no nos hace justicia, Matías. Entonces, eso es un fenómeno injusto, ¿no? De, bueno, de esta realidad metaversiana que nos hemos dado y ahí está, pues, eso, Lensa y todos estos proyectos de avatares con generadores de imágenes y ahora que TikTok lo va a meter, una vez que lo meta TikTok, pues, yo creo que va a ser ya algo universal, sobre todo si lo hace gratis, que está por ver, porque en general todas estas aplicaciones tipo Lensa han estado facturando y, bueno, razonablemente porque tiene esto un coste de entrenamiento y computacional, bueno, apreciable, ¿no? Sí, así que si veis un montón de imágenes autogeneradas de repente en los perfiles de la gente, ya sabéis de dónde sale. Hablamos de Metaverso o por lo menos de Apple para empezar, para romper el hielo porque Mark Gurman, que para los que no lo conozca, pues, es un chico que empezó a filtrarlo todo sobre Apple y acabó trabajando en Bloomberg y lleva mucho tiempo en Bloomberg, tiene una newsletter dominical en la que suele recopilar estas filtraciones, estos rumores y de las gafas de Apple las que va a presentar en la WWDC en su conferencia para desarrolladores el 5 de junio, pues se sabe casi todo al menos según la recopilación de Mark Gurman. ¿Qué sabemos? Pues por resumirlo, que esto lo vengo contando también en Cupertino, se van a llamar o por lo menos hay referencias en el código de los sistemas operativos, etcétera, Reality Pro. Son unas gafas de realidad mixta o realidad extendida que ahora eso de realidad mixta ya no se lleva tanto y han pasado a XR, Extended Reality y de hecho funcionan sobre un sistema operativo nuevo que se va a llamar XROS en lugar de Reality OS que era la otra opción. Aunque esto aquí una acotación Apple en el último momento suele cambiar los nombres de todo lo que se filtra porque yo creo que para que Google Imágenes salgan las suyas y no salgan los renders que ha ido creando la gente porque eso luego es muy confuso. Bueno, pues el planteamiento de Gurman es que esto va a ser como el primer Apple Watch. Apple va a sacar esto con miles de aplicaciones sobre todo portadas desde iPadOS desde el sistema del iPad para que sean los propios usuarios los que acaben de alguna manera enseñando a la Apple el camino de qué es lo que funciona en gafas de realidad aumentada o realidad virtual porque las gafas estas son rumores que van a costar 3.000 dólares y no tienen muy claro quién va a comprar esto ¿no? Esto es un problema que se han encontrado ya varias marcas es algo que Meta está haciendo diferente porque está haciendo con unas gafas de menor precio y de hecho las MetaQuest son las que mejor han funcionado pero luego hay otras que tienen pues más calidad de imagen etc. entonces las de Apple van como las MetaPro ¿no? que tienen cámaras por fuera para mezclar eso en realidad aumentada a realidad virtual tienen una petaca con la batería externa para reducir el peso de las gafas y luego y luego tienen un montón de desarrollos nuevos por parte de Apple sobre todo tema fitness Apple tiene su suscripción de Fitness Plus que es básicamente un gimnasio virtual pues ahora en lugar de verlo en 2D en una pantalla lo vas a ver como si estuvieras en el gimnasio haciendo spinning con otras cuatro personas ¿no? o para leer libros esto la verdad no sé si alguien va a acabar en el metro de Madrid leyendo un libro con las gafas yo no lo veo pero como son pantallas con muchísima densidad de píxeles y porque las tienes muy cerca de los ojos pues técnicamente es posible y bueno formas de ver vídeos cine películas en un entorno virtual pero con la pantalla en 2D juegos quieren tener juegos que esto es un tema que se les resiste mucho a Apple pero quieren tener juegos importantes y sobre todo darle a los desarrolladores las herramientas para portar las aplicaciones del iPad con ningún esfuerzo que todas las que tengan estén adaptadas a todas las resoluciones que se puedan cambiar de resolución se van a poder portar sin ningún tipo de fricción a Xero S entonces eso es lo que se sabe de las gafas de Apple y claro es un actor tan importante que esto que estaba ahí como una cosa de nicho que algunos se centran en los juegos como Sony o como Valve HTC y otros pues han intentado llevarlo a la oficina como Facebook con Horizon etc y de repente viene Apple con ofrecer absolutamente todo al usuario y la duda que me queda es si esto va de repente a traer ese metaverso que planteaba Mark Zuckerberg o va a quedarse como un fiasco de Apple aquí lo de esas apuestas es complicado fíjate mi primera impresión Mati es que el desarrollo de este tipo de plataformas y la inteligencia artificial van a estar muy mezcladas porque por un lado yo creo que la inteligencia artificial va a actuar digamos como una suerte de electricidad digital es decir va a estar integrada prácticamente en todos los servicios y aplicaciones y dos porque en ese estado en el metaverso yo creo que va a haber mucha interacción en teoría en principio con otros humanos pero también con pues bots y con personajes basados en IA así que yo creo que esa separación de al metaverso se va a la birria a la porra y la inteligencia artificial es lo caliente ahora creo que probablemente esos dos estancos habría que no mantenerlos tan separados también porque la concepción de metaversos que se digamos se ha estilado se ha estilado últimamente tiene que ver mucho con lo programado por Facebook y por Meta esa visión de réplica de lo que pasa en el mundo real en una realidad pues virtual creo que es algo reduccionista dicho esto mi impresión es que yo no daría por muerto el concepto de metaverso como digamos creo que bastantes analistas a lo mejor viendo que Facebook no lo está consiguiendo están haciendo creo que hay dificultades tecnológicas y técnicas a corto plazo para que esa visión se haga realidad que esto es una carrera de 10 años o más sobre todo porque las latencias y la y digamos la capacidad computacional y de ancho de banda necesaria para tener a muchas personas a la vez en el mismo sitio haciendo cosas y que a la vez a todos nos llegue una visión súper realista en la resolución necesaria para una gafa de realidad virtual es un problema técnico acojonante que estamos lejos de estar cerca de resolver y de las gafas de Apple te traigo un take de nuestro amigo Eduardo de test one on one la newsletter que semanalmente resume las grandes noticias del sector digital y que dice oye 3000 dólares y no lo puedes enseñar por la calle ojo a Apple se la está jugando aunque la solución petaca la solución petaca me suena un poco rara te digo la verdad sí pero yo creo que está en ese umbral complicado en el que esto no es un capricho esto no está dentro de lo que es voy a probar lo que podían tener los auriculares o que podían tener el reloj y digamos ese consumo más privado hace que parte de lo que te da el producto Apple que es con estatus social también bueno no lo puedes amortizar no sé que te hagas fotos y lo compartes en redes claro el take no es de Edu de Alex Barredo es competencia de Edu de alguna manera es que esto va a quedarse como algo industrial algo para empresas fábricas etcétera y yo no lo veo yo creo que Apple va a por el consumidor y que esto es un poco para sentar las bases de lo que puede hacer para luego sacar un producto más barato que de hecho creo que eso fue lo que decía Mark Gurman en su newsletter y puede ser paciente es decir puedes dir esto es una manera de empezar a aprender con el usuario y ir a a 10 años y que el análisis de oye es que han vendido solo 4 el primer día quizás sea el titular que tengamos el día siguiente pues se ha precipitado y que esta es una manera de lanzar diferente dicho esto yo creo que también puede haber una tentación de de Tim Cook de quiero pasar a la historia y que quiero iniciar la nueva plataforma tecnológica computacional sobre la que Apple construirá su futuro y a lo mejor precipitarse o equivocarse porque no quiere ser el gran CEO financiero de la historia de Apple y de hecho hay rumores de que estas gafas salen contrarias a la opinión de diseñadores que creen que no están listos etcétera dos cosas antes de terminar con Apple Apple lleva tiempo con SDK para desarrollar reaumentada que la gente consigue virguerías absolutas porque además los procesadores de los iPhones etcétera son muy potentes y ahora con Apple Silicon en los Macs pues esa misma potencia pero exponencialmente más entonces puede que veamos algo diferente puede que veamos algo sorprendente y puede que estas gafas de 3.000 dólares sean comparables por ejemplo a las Barrio XR que probé este fin de semana que cuestan 6.500 entonces es una experiencia brutal es mezcla de inteligencia de realidad virtual con realidad aumentada entonces estás viendo todo un mundo a tu alrededor que no existe pero también estás viendo las personas que están contigo en la misma habitación entonces es una experiencia muy chula pero que nadie las tiene porque cuestan 6.500 dólares y a lo mejor Apple consigue bajar eso a 3.000 mira hay una noticia relacionada con todo esto que estás contando te voy a dar un salto en el guión perdóname Matías porque quiero irme a Human bueno Humani que es esta startup que había recibido una inversión muy fuerte y que quería entrar en el mundo de la robótica y que tú y yo nos reímos mucho de ella bueno nos reímos un poquito porque claro queremos hacer robots antropomórficos que estén entre nosotros y nos ayuden pero nuestro primer lanzamiento ha sido un wearable ¿vale? era un poco esa filosofía vale el caso es que han enseñado un poquito el wearable y es curioso porque es como un cacharrito que se lleva en el bolsillo de la chaqueta supongo que también lo podrás llevar en otras partes y que te permite una interacción por voz con el dispositivo como diciendo oye ahora que tenemos los grandes modelos de lenguaje ya no estamos en la época de Alexa Siri Google Assistant que eran bastante tontos sino estamos aquí ya se puede manejar todo con la voz y luego hace una cosa guay porque tiene un proyector y si quieres ver los resultados pues proyecta desde desde la teta si tienes puesto ahí el el cacharrito de Human y me pareció muy curioso la demo que hacía el fundador de la cosa porque se lo proyectaba en la mano entonces era como la gran digitalización de cuando te apuntas en la mano algo para que no se te olvide tiene 12 años y sabe oye se me va a olvidar este recao se me va a olvidar estos ejercicios que me han mandado me lo apunto en la mano y de repente Human ha inventado el wearable que ha digitalizado el apúntate en la mano algo para que no se te olvide me ha parecido fantástico a ti lo llaman un iPhone un iPhone killer esto algunos entusiastas bueno puede ser es como la escena esta de los Simpsons el negro es Carl proyectado en tu mano bueno tenemos un tema muy fuerte Mati hoy en el que aunque suene un poco raro no tenemos todas las respuestas porque es un debate abierto que es abierto con la IA y en el que parece difícil que encontremos soluciones rápidas es el gran problema o el gran debate o el gran conflicto entre las empresas de inteligencia artificial y aquellos creadores cuyo contenido ha sido utilizado para entrenar a los modelos de inteligencia artificial claro esto ha dado que hablar también y lo previmos por la canción esta de Drake más de Wicker ¿no? esto es detonó todo sí está chula la canción yo me la bajé porque dije oye esto lo van a cortar entonces me la bajé rápidamente la tengo en local y es que tiene un flow bastante guapo Matías esta copla y ya en España hay gente consiguiendo cosas el otro día compartíamos en la cuenta de arroba monospodcast un hilo de todas las canciones populares de España en los últimos años pero cantadas por Quevedo ¿no? Que Quevedo se ha convertido en una especie de meme ahí hay un punto importante Matías que es si la CIA al final acaba manteniendo conciencia esto puede ser un poco tortura someterlas a tener que hacer estas actividades en el caso de Quevedo que por cierto estoy intentando compartir la canción y ya no está disponible por una reclamación de derechos de autor presentada por Universal Music y esto pasó lo mismo en Spotify que tampoco está ya en Spotify Claro Universal Music aquí es importante no tiene los derechos de esta canción claro esta canción es nueva por lo tanto no está en el repertorio de Universal Music que pueda decir a la plataforma oye quita esto de aquí pero han usado un truco porque digamos al principio de la canción hay un sample de una canción que sí pertenece al catálogo de Universal Music y a través de ese atajo de decir oye usa un sample que sí tenemos el copyright los derechos providentes de la cultura bla 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 por lo tanto Spotify YouTube todo el mundo fuera de la canción pues esto tiene que ser muy complicado a nivel de derechos de autor ¿no? porque ¿cuántas canciones exitosas usan samples de otras canciones hoy en día? y diría que todas ya pasa que es un tema que está arreglado es decir de alguna manera y ahora lo veremos el creador original tiene que verse beneficiado o al menos el propietario de los derechos de la canción original pero digamos que este conflicto aqueja a los dibujantes aqueja a los creadores de texto direcíamos la semana la semana pasada que algunos medios de comunicación estaban en esa posición de oye si la IA ha sido entrenada con textos cuyo propietario en principio soy yo entonces me tienen que me tienen que pagar y aquí hubo un un reportaje del Washington Post y perdona porque estoy saltando un poco en el guión hay un reportaje del Washington Post en el que profundizaban en uno de los datasets que han sido utilizados para entrenar inteligencias artificiales aunque el Washington Post fue muy cuco y puso a chas GPT en el titular qué piratas bueno chas GPT es como decir fiery representa a todos la mamajilla había una clave para hacer titulares en medio es si puedes poner la palabra gratis ponlo ahora el nuevo gratis es chas GPT bueno el caso es que en el reportaje de esta gente investigaban uno de los datasets más conocidos de Google el Google C4 que había sido utilizado para para entrenar el digamos modelo grande de lenguaje pero de Google ¿vale? y investigaban ya que este dataset es conocido y al público de dónde de dónde ha aprendido y bueno se veían cosas muy curiosas el primer sitio donde más textos ha utilizado es el de Google en Google Patents el segundo Wikipedia el tercero script lo de Wikipedia lo entiendo pero Google Patents o sea las patentes tienen el lenguaje más retorcido posible en cualquier idioma y me extraña que entrenaran estos modelos con patentes claro el tema es que ya se ponen ahí a hilar fino y hay un sitio de descarga de libros con no toda la legalidad desde el punto de vista del derecho estadounidense había muchos medios de comunicación estaba New York Times estaba Wall Street Journal estaba el blog de Javi Pastor que lo ha comentado él en su propio en su propio blog Incognitosis y claro no había enterado de eso sí 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 bueno ya todo el mundo se ha buscado no he usado atención Error 500 en mi blog y ahí me he sentido un poco ¿qué pasa? ¿por qué no quieres aprender de mis textos están de puta madre? bueno hay una cosa en el análisis de Javi que claro refuerza mucho lo que se ha venido comentando de oye no hemos dado permiso y no nos están pagando y por ejemplo Javi tiene una licencia Creative Commons pero que exige atribución exige reconocer cuando usa su texto que que es un texto original de Javi Pactor y donde está publicado y poner un enlace y tal pero claro parte de la dificultad de de encajar en el ordenamiento jurídico legal del copyright etcétera es que los modelos grandes de inteligencia artificial no reproducen tu contenido es decir es distinto he usado tu texto para entrenar un modelo que estoy reproduciendo tu modelo ¿por qué? porque bueno no me quiero poner muy técnico pero básicamente cuando se dice que el modelo es entrenado con textos de Javier Pastor eso significa que para organizar el espacio en el que el modelo de inteligencia artificial coloca las palabras y las expresiones va haciendo pruebas contra textos entonces la capital de París es entonces el modelo va probando cosas va probando cosas y si en el texto de Javier Pastor pone la capital de París la capital de Francia es París cuando el modelo diga París pues vía ya has acertado esta ordenación que has hecho de tus textos y de las palabras en el espacio como lo estás organizando va bien mientras va fallando va mal pero el modelo no coge los textos de Javier Pastor y luego los escupe cuando chatea por lo tanto no hay una reproducción del texto original y quienes defienden un poco que esto es legal o es más que legal es un uso lícito apuntan a que esto se parece mucho a los buscadores los buscadores escrapean la web indexan es decir se traen los textos a su base de datos y a partir de ahí lo utilizan para darte respuestas en forma de urls claro los que están en contra de este entrenamiento dicen que hay una simbiosis Google indexa mis textos y luego me manda tráfico entonces es un ecosistema en el que podemos estar de acuerdo pero los modelos grandes del lenguaje no hacen eso han aprendido a hablar pero no me mandan ningún beneficio y han aprendido con mi contenido pues es interesante lo que comentas por ejemplo en Google la que con Google la que se lió con Google News al final era porque la gente quería dinero me imagino que en este caso pasa lo mismo si Wikipedia va a tener toda su enciclopedia o todos los idiomas revisados para entrenar inteligentes artificiales pues querrán su parte al final siempre terminamos en eso en césar aliento el dinero arregla muchas cosas eso es claro al final algunos de los expertos consultados y nosotros aquí ya anticipamos vamos a traer a uno de primer nivel y vamos a hacer además un texto un artículo sobre el tema en el blog en monostocatico.com tienen que dilucidar o tenemos que ver si va a haber un uso legítimo de obras de autor con copyright si realmente esto es así con la inteligencia artificial y el entrenamiento de modelos porque tenemos el caso de las imágenes que bueno ahora mismo está judicializado en Estados Unidos por las demandas de Getty y por las demandas de algunos artistas contra Estable Difusión y Mid-Charlie y además ahora ha entrado a la industria discográfica porque la RIA entiende que la RIA es la Recording Industry Association of America que al entrenar los modelos generadores de música con canciones pues se infringen de alguna manera los derechos de los artistas que la escribieron y grabaron lo cual es un poco dudoso de hecho ahora mismo por donde digamos parece que hay un frente mucho más claro es que al usar la voz de un cantante famoso estás usando su imagen pública entre comillas y por lo tanto este debería dar su permiso y cobrarte si así lo quisiera claro a ver en esto estoy de acuerdo al final los artistas hoy en día muchas veces son su imagen y un poquito su voz porque no escriben ellos las canciones no las producen ellos muchas veces no las componen ellos a mí el take que me gusta Antonio es el de Grimes bueno que jefota no voy a decir la ex de Elon Musk porque esa sería una descripción muy machista de lo que ha sido Grimes como artista no lo vas a decir es un artista multidisciplinar muy conocida pues me parece increíble o sea que se lo haya tomado con esta filosofía voy a repartir el 50% de los derechos de autor de cualquier canción que se genere con inteligencia artificial utilizando mi voz claro es el mismo trato que ella plantea a cualquier artista con el que se monte una colaboración ahora que se montan tantas colaboraciones pues mira la montamos vamos a pachar el dinero que dé pues para adelante pues para Grimes si lo hace alguien con una IA pues guay para adelante yo aquí veo una cosa esto puede ser muy grande esto puede ser muy grande porque ya hemos visto como la de The Weeknd y Drake canciones que a la gente le han encantado y vamos a empezar a ver pues artistas que a lo mejor han fallecido Amy Winehouse Kurt Cobain Michael Jackson el otro día Versus de Versus.net me hacía un take sobre este tema y decía coño tú eres el heredero de Kurt Cobain ¿vale? y dices qué oportunidad para que ahora mismo yo diga joder acabo de encontrar unas cintas que dejó grabada Kurt y habían estado ocultísimas y de repente son un nuevo disco que venga facturemos todos ¿no? claro el punto de Grimes es coño vamos a intentar no estoy cerrada para adelante hagamos pasta pasa que hay que tener un cuidado porque tú eres un artista y ahora que cualquiera puede hacer cualquier basura o cualquier tema polémico con tu voz no es solo que reparte ingresos contigo que tú tengas cierto control de esta experiencia de esta manera yo estoy contigo esto es revolucionario porque los mashups y las remezclas son elementos centrales del organismo de la cultura musical y han estado limitados por lo que ya existe lo cual parece una limitación razonable solo puedes mezclar cosas que ya existen ¿no? entonces claro esa forma de hacer mashups mezclas con voces elementos que creas con inteligencia artificial puede dar un empuje a la creatividad y a las nuevas obras brutal pero en el otro lado tenemos un sistema que está montado con unos equilibrios unas reglas en las que de alguna manera todos van a intentar coger una posición que les beneficie también es una oportunidad para SoundCloud porque en Spotify estas canciones no van a poder estar y en SoundCloud que es donde están las mezclas más locas y más underground que hacen artistas desconocidos pues van a empezar a subir estas cosas seguramente así que oportunidades que abre la inteligencia artificial sí ahí luego también tenemos el problema el conflicto entre creadores gráficos y estas herramientas estos grandes modelos están muy activos en internet están muy activos en algún caso y aquí me meto en un charco creo que un poco de pasada de frenada el otro día había un caso de alguien montó una iniciativa en una biblioteca y había usado para ilustrar el evento con una imagen conía y bueno le entraron a Sago que si era horrorosa que si era terrible que si la biblioteca no debería permitir esto un poco es verdad que se sienten muy agraviados y se sienten mal y se sienten un poco atacados pero bueno atacar a los voluntarios de una biblioteca que montan porque usen una imagen me parece un poco fuera un poco exagerado creo que están empezando a resultarnos a alguna gente algo antipático el caso es que le tienen su punto de razón y creo que aquí va a haber dos caminos o tres o cuatro primero el punto es ese de han usado mis imágenes para entrenar los modelos de inteligencia artificial es correcto y pasa con el estable difusión y mi journey pero ojo porque Adobe Firefly ya tiene la licencia ha sido entrenado el modelo con imágenes por las que Adobe ha pagado la licencia y el permiso para usar esto o imágenes del dominio público por lo tanto es probable que los grandes modelos de imágenes del futuro no usen contenidos tuyos entonces aunque puedas estar muy peleado con estable difusión mi impresión es que es mejor tener estable difusión como herramienta porque yo creo que esta herramienta se van a quedar que es libre lo puedes modificar eres propietario en parte de esa herramienta que quedarte en las manos de Adobe entonces aunque ahora estés muy agresivo en contra de opciones como esta que es libre que es abierta probablemente tenga sentido de hecho la pobre estable difusión en el modelo 3.0 ahora mismo está la 2 ha hecho un opt out si tú no quieres que sea entrenada con tus imágenes puedes decirle que no lo haga yo no voy a entrar en regulación porque no entiendo solo entiendo de regulación del metaverso por mi viaje a la Comisión Europea pero sí creo que esto va a acabar como siempre ha acabado en la historia de la humanidad todo el mundo copia a todo el mundo y al final lo que va a sobresalir por encima de los demás pues va a ser la gente que tenga el suficiente talento la suficiente inteligencia emocional suficiente creatividad para generar imágenes o dibujarlas o ilustrarlas o canciones etcétera apoyado o no por la inteligencia artificial pero ofreciendo algo de valor a la gente que lo va luego a consumir o a ver o a admirar etcétera entonces vamos a estar como siempre solo que con nuevas herramientas esa es mi impresión sí hombre yo creo que va a haber otra vía que se va a intentar plantear o explorar que es que se amplíen los derechos del copyright y que se contemple que tienes derecho o que el entrenamiento de una inteligencia artificial tiene que pedirte permiso y compensarte a la hora de ser realizado yo creo que esa vertiente se va a estudiar y se va a explorar se va a plantear ya veremos como guaja y a mí no me extrañe una solución a la española la solución a la española es pongamos un cano es decir como todo eso es muy lioso pues todas las empresas de tecnología y todos los usuarios de tecnología van a usar modelos seguro por lo tanto grabaremos todo eso con un nuevo canon y habrá una organización que reparte entre creadores entonces los medios pillarán un cachito los creadores que se pueden organizar en plan Sky pillarán otro cachito y creo que en algún momento también es una de las vías o soluciones que se plantearán para lidiar con la situación porque además y ya aquí yo creo que rematamos está el tema de la voz había hace poco esta semana se publicaba un manifiesto de varias asociaciones de profesionales del sector de la voz actores de doblaje y bueno narradores actores que básicamente trabajan en el audio y que hacían un listado de peticiones del cual yo destaco dos es decir uno era que cuando un actor da su voz a un proyecto eso no significa que su voz pueda ser grabada y luego aprendida por un modelo y reproducida para otros proyectos es decir se paga proyecto a proyecto y no me pagas una vez y de repente tienes mi voz para el resto de la historia y que además quieren que los usuarios sepan cuando las voces son directamente de humanos cuando voces son sintetizadas nunca había estado tan cotizado tener una voz fea como nosotros Antonio tenemos mucha suerte si a mi no me gusta a veces me pongo el podcast después y no me gusta mi voz nada que horror por eso no la van a sintetizar hombre yo aquí estoy también un poco a mi me gusta algunas veces escucho podcast escucho audiolibros y me gusta como con el caso de Maxi a mi me gusta saber el actor me gusta que haya habido una persona ahí detrás haciéndose ese trabajo y creo que la parte sintética va a quedar para otros servicios en los que es impepinable ¿por qué? porque en los modelos grandes del lenguaje cuando hablan con nosotros y se relacionan con nosotros a través de la voz no puede haber alguien que haya grabado los infinitos mensajes que puede generar nuevos estos modelos y estos modelos estarán en videojuegos estarán en redes sociales estarán en asistentes estarán en muchos sitios entonces ahí tiene sentido que la voz sea sintética y que sea también generada con IA pero en el libro que me compré el otro día y que estoy escuchando etcétera pues bueno yo creo que tiene más más valor que haya sido alguien declamando con su con la voz que Dios le ha dado claro yo como usuario de Audible también los libros que están narrados con con pasión por gente humana eso todavía no estamos ese nivel de inteligencia artificial pues relacionado con la voz Mati tenemos un basado o haciendo la ciencia basadísimo o haciendo la ciencia este me esto me lo has comentado tú yo creo que ya te digo que por el nombre Liam Gallagher seguro que va a ser un basado va a ser un basado porque claro yo creo que tengo un conflicto porque tenemos dos declaraciones una es de Liam Gallagher y otra es de Nick Cave y yo siempre he sido mucho más de Nick Cave porque básicamente siempre he creído que Liam Gallagher era un poco gilipollas pero y Nick Cave me parece admirable super chulo leo lo que saca leo su blog me compro los discos Nick Cave ya tiene una postura que es decir que quizás la guía pueda hacer una canción que sea indistinguible de lo que yo puedo hacer quizás incluso una canción mejor pero para mí eso no importa el arte no es eso el arte tiene que ver con nuestras limitaciones nuestras fragilidades y nuestros defectos como seres humanos Nick Cave lo deja y ya no puedes rebatir no puedes decir nada en cambio Liam Gallagher tiene una postura con un matiz un poco diferente Matías hay un grupo que se llama ISIS bueno no sé cómo se pronuncia en inglés dicen que se pronuncia como ISIS ISIS como el grupo terrorista o como el Estado Islámico que son un grupo que hacía pues ese tipo de grupo homenaje a las bandas homenaje que es un fenómeno que tú pues mira no vas a ver extremo duro vas a ver la gente que los imita y que hace canciones como ellos y sigue con su rollo bueno ese fenómeno existe entonces este grupo decía nos aburrimos de esperar a que oasis volviera a formarse y a juntarse de nuevo por lo que tuvieron la feliz idea de generar canciones nuevas de oasis es decir generaron canciones nuevas del grupo al que ellos imitan para poder imitarlas en sus conciertos Matías esto es bastante interesante creo yo bueno el caso es que modelaron a Liam Gallagher con la inteligencia artificial y así pues consiguieron que interviniera en algunas de estas nuevas canciones total que alguien se lo presenta por twitter a Liam Gallagher no se si tiene la declaración por ahí exacta porque he perdido un poco el literal y el tío el tío dice algo así oye pues sueno de puta madre no me parece un buen enfoque Liam Gallagher basadísimo yo creo que va a estar un poco en esa escuela de oye como Grimes Jolín yo estoy aquí tocándome la nariz desde hace un par de décadas que pereza volver a juntarme con Nancy y aguantar a mi hermano mucho mejor que estos chavales hagan canciones con mi voz y de repente fíjate yo de una sensación que sigo teniendo Mati que es que la inteligencia artificial de alguna manera puede beneficiar mucho a los incumbentes si tú ya tienes una voz una fama un fandom eres conocido eres creíble si tienes ese punto de repente puedes amortizar mucho más tu imagen tu voz tu físico tu forma de actuar tu equis con bastante menos esfuerzo como le pasará a Harrison Ford en la nueva de Indiana Jones que le van a rejuvenecer como unas cuantas décadas Harrison Ford ya está un poco bueno no está para muchos alardes físicos pero el colega claro puede interpretar películas de acción no solo porque vaya a haber un doble en la escena más peligrosa sino que para cualquier escena puede ser estar bastante más buen horror de lo que está ahora porque está un poco viejales entonces bueno basadísimo Lion Gallagher y luego hay otro fenómeno en que no sé si están basados o haciendo la ciencia pero la industria de hacer trambas en los trabajos de colores se derrumba Matías ¿por qué? ¿qué ha pasado ahora? claro había una industria se llaman ghostwriters los americanos aquí en España estaba la tradición de llamarlo un negro que era básicamente que alguien escribe el libro por ti o alguien hace el trabajo escolar por ti y era una industria bastante pujante en Kenia en donde se externalizaban muchos de los trabajos de los estudiantes estadounidenses universitarios que bueno de alguna manera hacían un atajo hacia su éxito estudiantil a través de que un kenyata pues te hiciera el trabajo y había una industria por ahí bastante sumergida que chas GPT se la está cargando Matías esto esto es como la autoescuela no sé está en Guadalajara está cerca de Madrid y que todos los famosos van allí a sacarse el carnet porque se lo regalan pues ahora te regalan el título con chas GPT pues sí entonces aquí han hecho la ciencia y han fastidiado a los kenyatas una pena en fin me quedo con que por fin la gente que sabe tocar dos canciones en la guitarra va a poder ampliar su repertorio y no solo cantar Wonderwall de Oasis sino nuevas canciones de Oasis y de y de Liam Gallagher claro los que no sabemos siempre hemos odiado a esos perfiles bien hecho Matías yo estoy contigo que por cierto me he quedado con ganas de comentarte cuando has dicho de Harrison Ford no hay que ir a Harrison Ford ya Mark Hamill ya salen las de Star Wars rejuvenecido y también Carrie Fisher muerta también salen las de Star Wars entonces todo esto de los deep fakes es un tema que sí que no hay ningún tipo de de ética cuando cuando y claro algunos son facturaciones de los herederos ¿no? ves a Lola Flores en el anuncio de nuevas el gran cambio es que probablemente eso con el CGI adecuado y en superproducciones pues era era asequible lo que está pasando ahora es que eso va a ser mucho más accesible en términos de costes y por lo tanto puede ser mucho más mucho más masivo una idea entonces tú sabes como por ejemplo los actores de Friends que siguen cobrando por las retransmisiones pues si tú eres un grupo que hay tantos con un One Hit Wonder que solo una canción te ha funcionado pero súper súper bien pues después pueden generar con tu voz pues como no tienes talento para producir más canciones pues con tu voz generan nuevos éxitos y vives de eso aunque solo sea el 50% como propone como propone Grimes esto me parece fantástico tú sabes que nos estemos dispersando un poco Matías lo peor de la carta de Paremo en la inteligencia artificial que yo cada vez que leía ese tema o leía sobre ese tema se me venía a la cabeza la canción de Despacito Despacito suavecito pasito a pasito entonces claro yo leía la carta de este vayamos más lento con la inteligencia artificial y tenía esa canción metida en la cabeza y quizás por eso estoy tan en contra de la carta yo creo que eso de alguna manera no tengo una respuesta racional sino que simplemente es algo visceral recuerdo otra vez al Despacito y no puedo no puedo bueno ¿cómo cerramos este episodio antes de seguir yéndonos por la tangente? yo creo que antes de cerrarlo Matías tenemos que intentar un Puerta Grande o Enfermería Bueno hay una que yo creo que va a ser Puerta Grande que es la IA Rolera nos lo pasa por Twitter nuestro gran amigo Funny Skywalker entonces Chaoxiun que es una empresa desarrolladora de juegos de rol de juegos de rol clásicos no los juegos de rol de videojuegos de hecho esta empresa si no recuerdo mal yo fui rolero pero lo tengo un poco si dado el tema hizo el mejor juego de rol de la historia que es el Chulu o el Catulhu también hay un gran debate aquí sobre cómo se pronuncia se pronuncia Catulhu con Chulu no lo había identificado pero luego la llamada de Chulu basada en los mundos de Lovecraft y todo este tema entonces bueno han hecho una guía que ayuda a los masters de los juegos de rol que claro la IA se sabe todas las reglas uno de los grandes problemas del juego de rol es que el gran problema no es que el master no se sepa la regla el gran problema es que los jugadores se la sepan mejor que el master entonces esto de la IA que se sabe el manual por completo le puedes consultar cualquier cosa rapidísimo y no tienes que abrir el libro que además rompe el flow del juego pues es una gran ayuda así que para mí si te propongo Matías que esta sea puerta grande pues puerta grande para esta ayuda a los masters de las partidas yo te pasé pero como un poco como chiste porque me hace mucha gracia que en nuestro sector últimamente todas las notas de prensa se hayan reorientado a usar ChatGPT en el asunto entonces las agencias hacen todo tipo de estudios que tengan mínimamente que ver con ChatGPT y la mandan como nota de prensa pero esta me hizo especialmente mucha gracia el 72% de los españoles usaría ChatGPT para crear frases ingeniosas que le ayuden a ligar online yo creo que claro yo creo que el 72% de los españoles usaría cualquier cosa que les arrimara un poco más 72% me parece poco hay una hay una cuenta de personas que no saben ligar en en Twitter que es ya es lamentable como intentan ligar los españoles pues no me quiero imaginar si mete ChatGPT bueno aquí encaja a lo mejor copian y pegan lo siento como modelo de lenguaje no puedo ayudar bueno hablando de eso hay un artículo en Hackernoon que es una publicación un poco de cosas muy futuristas y el planteamiento es muy similar a lo que tú planteas Matías es el extraño futuro de las citas online tu doppelganger tu doppelganger que liga por ti entonces el concepto es el doppelganger es ese otro tú que es exactamente igual que tú pero no eres tú claro el planteamiento del colega es con la inteligencia artificial podremos imitar a cualquiera aprenderá de tus textos tus audios todo tuyo ya tenemos el Matías IA o Chat Matías Matías GPT Matías GPT oh que grande buenísimo eso bueno el Matías pues de repente puedes sustituirte en cualquier situación que oye como es un gran podcast hace muchos podcast ¿por qué no te vienes y conversamos y nos ayudas y nos asesoras? pues claro tú dices sí, sí, sí por supuesto pero no vas mandas a tú Matías IA o Matías GPT es un gran ahorro para la gente que estáis altamente demandados Matías como es tu caso pero claro el escritor de Hackerno iba un paso más allá diciendo oye tú doble podrías sustituirte en las aplicaciones de cita online hablar como tú comportarte como tú hacer chistes como tú y ponerse ahí pam 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 a intentar ligar con la gente con tu público objetivo digamos hasta que llegue el día de la cita claro el día de la cita como ya tienes que estar en persona pues si irías tú tú directamente ¿no? entonces este podría ser un gran avance del inteligencio artificial Matías ¿tú cómo lo ves? sí efectivamente yo no soy no estoy tan ocupado como para no presentarme físicamente en los sitios pero hay cosas que me dan tanta pereza que mandaría a mi doppelganger sin dudarlo bueno pues ya sabéis la IA no sustituirá en las aplicaciones de cita y nosotros solo aparecemos para rematar esto bueno es una visión un poco distópica para algunos pero puede ser muy práctica para otros porque claro tú puedes intentar ligar con 400 personas a la vez Matías puedes mantener todos los chats que quieras y a la vez puedes intentar estar ahí metiendo fichas continuamente como los vídeos de los que en el Tinder van dándole que sí a todas alguna caerá pero ahora de forma totalmente automatizada incluso claro claro porque luego en la parte de chat el botón ese la mano mecánica que da ok en el Tinder que hacía el ok el ok a todas claro luego en el chat no escala no escala entonces en la parte de chat hemos conseguido escalar y ya tú solo tienes que aparecer ahí ya el día de la cita lo que pasa es que claro el día de la cita tienes que leerte todo el chat a ver qué le he contado yo necesitas un chat pdf para preguntarle para preguntarle de qué habéis hablado en la conversación no te lo vas a leer todo es verdad Matías que me hagan un resumen bueno puerta grande o enfermería no puerta grande puerta grande bueno hay una sobre el doppelganger hay una serie en reflix que se llama réplicas que está divertida porque luego además hay un tío que lo clonan y tienen muchas peripecias algunas sentimentales también así que bueno está divertida se puede ver bueno creo que es todo Matías tenemos algunas noticias por ahí extra pero hemos cumplido la hora y tenemos esta promesa de no de no saturar a nuestro público bueno pues mejor no dejarlo ahí en una hora y no irnos ya a la hora y media que sería el siguiente el siguiente nivel porque de verdad os prometo que hay tantas tantas noticias que salen semana a semana que me cuesta mucho ponerme al día Antonio no porque está conectado directamente el servidor de OpenAI y se lo va resumiendo todo seguidnos seguidnos en arroba monos podcast en twitter en youtube arroba monos estocásticos en bueno en todas las plataformas si dejáis un comentario nos ayudáis a seguir creciendo que por cierto crecemos semana a semana o sea que estamos muy agradecidos y os dejamos hasta la semana que viene que además tenemos también en la semana que viene un especial que creo que os va a gustar bastante no adelanto no adelanto nada más gracias a vitaminaj.com por patrocinar este episodio podéis ir a comprarles el lomo que tanto le gustó el lomo importante el jamón también pero el lomo fundamental y seguro que os gusta y que maxi os lo agradece también por twitter un abrazo a todos chao 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 Gracias por ver el video.